El diario de Jenny, capítulo 14, temporada 2 Ay, sí, estoy muy triste al respecto Ah, ¿estás caminando mejor ahora? Sí, pero me sigue doliendo un poco Ah, bueno, voy a revisar mis redes sociales y... Luego hablamos, ¿ok? Ah, sí, yo te espero aquí Ok, vamos a ver lo que publicó Angie Oye, ¿sí, amor? ¿No crees que si estás peleada con Angie no deberías fijarte ni ver nada de ella? Yo creo que así no se resuelven las cosas Y tú tampoco las estás resolviendo así Solo déjame, ¿ok? Está bien Aquí aburrida, no sé qué A ver si historial Oh, ya veo Bueno, creo que ya está Espera Esa es una idea perfecta Sí, 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 sí Oye, oye, oh, wow, 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 wow Oye, oye ¿Me puedes esperar aquí? Solo unos minutos ¿Qué vas a hacer? Nada, solo espérame aquí Como digas, como digas Pa, avísale a mamá que voy a salir un poquito Sí, cuídate, ojo, ojo Sí Quince minutos más tarde Ay, ¿cuánto tarda? Ya estoy aquí hace más de, yo qué sé, quince minutos Ay, me tenía que arreglar esto ¿Pablo? Ah, sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vine Oh, no, en serio Pasa, por favor Sí, pero más vale que ahí no esté Oh ¿Sabes? Tengo que irme Espera, Angie ¿Qué? Mira Hay que arreglar las cosas, ¿sabes? Oh No entiendo para qué quieres que arreglemos las cosas y... ¡Toda la culpa es de él! Mira, yo sé que lo más fácil es echarle la culpa al otro Pero así no es como se resuelven las cosas ¿Y qué quieres que haga? Sí, la verdad es que yo tampoco quiero hablar con ella Miren, les voy a decir algo Yo estoy lastimada Y pueden ayudarme los dos Tengo tiempo para los dos porque tú eres mi novio Y tú eres mi mejor amiga Y ustedes son lo más preciado que me pasó en la vida Bueno, una de las cosas más El punto es... Sí, sí, el punto es Que no tienen que pelearse por mí Comillas Porque... Tengo tiempo para los dos No veo el problema La verdad es que yo estoy celosa Porque desde que son novios estás con él Y a mí no me das corte Angie, eres mi mejor amiga ¿Te crees que te voy a dejar por un novio? Ouch, eso dolió Perdón, perdón, no era la intención El punto es que los quiero a los dos Y... Por favor, por favor No me odien, pero... Los quiero mucho a los dos ¿Cuántas veces vas a repetir lo mismo? Ya entendimos Sí Bueno, ahora les voy a dejar un tiempo a solas Para que se arreglen Solo dos minutos Está bien, lo lamento Sí, yo también ¡Ey! 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 ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Qué acabas de hacer? ¡Nada! ¿Qué crees que le voy a hacer infiel, por así decirle a mi mejor amiga? ¡Jenny! Ouch, 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 ouch ¿Qué pasó? La que dice ser tu mejor amiga Trató de besarme ¡No, tropecé! ¿Angie? Esperas, esperas, esperas Ay, ok Me dejé llevar Pero es que... No me gusta, ok No me gusta Es solo que... Estoy confundida, ok Creí que era otra persona Ah, sí ¿Y quién creíste que era? Jenny, perdóname No sería capaz de robarte el novio Y tú, perdóname Hasta me da asco pensar que hice eso A mí no me gusta ninguno de... No, en serio No me gustas ¿Quién te gusta entonces? Así te creemos Sí Me gusta Jorge ¡Opa! ¿Mi amigo te gusta? ¡Woo, woo! Ya, basta, ok Fue un error lo que hice Y lo comprendo, pero... De veras no sé cómo lo hice Bueno, ni siquiera lo hice Yo me entiendo Ok No pasa nada Sé que fue un error Todos cometemos errores Ay, sí, sí Y la verdad es que sí me gusta Jorge Pero... Bueno, dejemos el tema atrás Y seamos todos amigos, ok Bueno, nosotros novios, pero... Ya entendí Abrazo Oigan Ah, sí ¿Sí? ¿Qué les parece si mañana... Hacemos... Un día con amigos O... No sé cómo llamarle En mi casa No entiendo Tipo invitar a Jorge Ustedes dos, obvio Yo, por supuesto Y... Eh... Martina y Maya No una pijamada Pero pasar un día Porque mis padres mañana no van a estar Y se llevan a mi hermana Y... Oye Si te diste cuenta de que puedo escuchar todo, ¿verdad? Tápate los oídos, pequeña Bueno, si quieren Ah... Sí, ¿por qué no? Ya que estamos... Bien Y no nos peleamos Sí, me parece una buena idea también Ok, perfecto Entonces mañana nos vemos Yo voy a pasarle mensajes a todos, ok Eh... Ayúdenme ustedes también Yo a Martina Tú a Maya Ok Y yo a Jorge Oye, querida Me puse a pensar No sé, pero... Ya que mañana no vamos a estar Y vamos a dejar a Jenny sola ¿No crees que... No sé Jenny se ponga a hacer una fiesta o algo? Ay... ¿Todavía no confías en tu hija astra o como sea? Ah... Es que ella es muy... Jenny no es rebelde Aparte, está mal Tiene un yeso ¿Qué? ¿No te diste cuenta? Sí, obvio, sí Pero... No sería capaz de hacer una fiesta cuando no estemos Ella no es así Tienes razón Bueno... Tienes razón Jeje Continuará Continuará Tienes razón Tienes razón